Hola, me llamo Begoña y bueno, voy a contar un poco mi historia de por qué vine aquí y de cómo me ha ido todo. Bueno, pues yo empecé esta aventura a raíz de una compañera de trabajo que la vi después de mucho tiempo y bueno, me encantó su sonrisa. Me ha aconsejado que viniera y nada, por dos días ya estaba aquí y bueno, pues muy bien, la verdad es que me ha aconsejado súper bien, me sentí súper cómoda, me dieron todo el detalle de cómo se te ha quedado toda la boca, que al final se ha ido cumpliendo paso por paso y bueno, pues días después me decidí y nada, empecé el tratamiento. Dos años me ha ido después, que es el tiempo que ellos me dieron, la verdad es que estoy muy contenta, tengo la boca perfecta, se ha cumplido como digo cada paso que ellos me han ido diciendo y bueno, el tratamiento ha sido súper cómodo, nada de molestias, ningún contratiempo, todo muy bien, todo muy paso por paso, yo súper amable, cualquier duda, cualquier cosita y nada, pues ahora estoy muy contenta, mi sonrisa es nueva y ya está, bueno, esa ha sido mi experiencia. Y mis alain, sí. ¿Y que has llevado también elásticos, tornillos o...? Sí, me he puesto elásticos, me puse aquí porque tenía los colmillos súper arriba y luego me he ido a cruzar y entonces mi crotonillo también he llevado, pero vamos, que todo es súper bien, nada de molestias ni nada. Es que ha sido todo súper cómodo, yo veía a otras personas con el tema de braques y todo esto y veía, pues lo más que me pasaban cada vez que iban a la consulta, al apretado y todo eso y yo para mí ha sido, vamos, una maravilla. Sí, anteriormente no me decidí, pues más que nada por el tema de la estética y luego lo que me he dicho que veía gente que lo pasaba mal. Claro. Y hasta que vi a esta compañera que me encantó como se te dio la boca después de dos años y dije, pues mira, pues no se nota, cómodo, práctico y es el momento. O sea, pero vamos, que te hicieron bajar el colmillo y todo sin sacarte de nada ni... No, 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 nada, poco a poco, como acaba muy viento y muy bien con ayuda del áctico, eso sí, pero vamos, que nada del otro mundo. Es más, yo ahora a día de hoy me noto sin... y me noto rara, me falta algo. Sí, ¿no? Sí, sí, yo por la noche me pongo mi retenedor y voy súper cómoda, vamos, para mí es fundamental. Y me lo pondré siempre porque yo sé que al final de tener memoria y vamos a evitar que eso vuelva. Fijo que lleva, ¿arriba o abajo o...? Fijo llevo en los dos lados, abajo, en los dos lados, abajo, en los dos lados, abajo y arriba. Ya marcha el beso. Y luego el retenedor por la noche. Y, pero bueno, y bien, sobre todo lo bueno que tiene esto, aparte de estéticamente y todo eso, es que yo era de migraña y a mí se me ha dado hace la migraña a casi un cien por cien. Sí, sí, porque yo el masticar bien y tal me hace mucha presión, las cervicales, la cabeza y la verdad es que me ha solucionado ese problema de raíz.